¡Bien! ¡Está bien! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien llegado! ¡Sigo, sigo! ¡Bien! 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 Estas son de la barra, ahora abajo. Excelente, excelente, excelente... ¡Dale, dale! ¡BIP! 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 No, no, no. No, no, no. Segunda. ¿Y quién va primero? Adelante. Adelante va primero. ¿Empató recién? Sí, exacto. Ahora van a penales para definir a ver quién gana el partido. Ajá. ¿Y cuando es a penales, tiene el mismo puntaje que si gana en cancha, digamos? No. No. Es tres puntos si ganas en cancha. Ajá. Dos a penales. Ajá. Así que tienen la oportunidad hoy de... Sí, nosotros sí. Después jugamos contra ellos. El segundo partido jugamos contra Adelante. Primero contra Suri y después contra Adelante. ¿Tienen un partido pendiente o son dos partidos por fecha? Son dos partidos por fecha. Dos partidos por fecha. ¿Cuántos se juegan? ¿15 minutos? Son cuatro cuartos. Cuatro cuartos de 15. Y cancha grande, una cancha... Cancha, sí. Cancha de once jugadoras. Once jugadoras. Bueno, ¿se han incorporado jugadoras nuevas? Sí, nosotros ya estamos para el retiro acá. Ustedes están para... Sí, ya estamos grandes nosotros. Sí, pero bueno, siempre hace falta, ¿no? La experiencia. La experiencia, la experiencia. Bueno, se van incorporando nuevas jugadoras. Eran azot muy nuevas, pero... Ajá. ¿Cuántos años lleva ya la costa en...? Yo estoy hace 12, unos 15 años capaz que estoy. 15 años de hockey. Han salido campeonas, ¿no? Sí, el año pasado. Ah, el año pasado campeona. Y los últimos dos años salimos seguros. Así que fútbol femenino y hockey, lo más. Exacto. Aguante las mujeres. Todas las mujeres. Las mujeres traen la gloria a la costa. Bueno, ¿y es caro el deporte? Una vez que te cobrás el stick y todo, no, no es caro. Igual nosotros es todo muy amateur, digamos, acá. Por ahí los entrenadores es más pasional que no... Como el fútbol, digamos. Pero un equipo completo, por ejemplo, ¿qué sale? Y el palo está en 200, 300 mil pesos, un palo bueno, digamos, para jugar en primer. ¿Y las pelotas? La bocha nosotros nos compramos cada una. Cada una tiene... Esa no es tan cara, ¿no? Exacto. Y después que... Tienes canilleras y zapatillas que son los botines de... Las canilleras también son fundamentales. Sí, sí, sí. Pero son canilleras grandes, digamos. Ajá. Son altas. No son las chiquititas de fútbol. Y los zapatillas, ¿una por año o menos a tiempo? No, no, no puedo aguantar dos años. ¿Aguanta? No, no aguanta. Sí, sí. ¿Y el torneo empezó en qué fecha? Hace 15 días. Ah, ¿hace 15 días? Sí, hace 15 días empezó hasta la segunda fecha. Tenemos torneo de apertura, torneo de clausura y, bueno, el torneo final. ¿Y después compiten alguna...? Y después el campeón tiene plaza para jugar un regional de clubes. Ah, ¿por qué? Sí, sí. Que pasa al principio de cada año. ¿Lo jugaron ustedes como corterita? No, porque tenía un costo muy alto, porque tenés que viajar, estadía y demás, por tema de costo, no pudimos viajar. Bueno, vemos que viene mucha gente, familiares y demás, ¿no? Alentar. ¿Siempre domingo? Siempre domingo. Siempre domingo, ¿no? Siempre domingo. Bueno, y aquí hay de todo, ¿no? Profesionales, gente... Sí. Estudiantes... Sí. Te dicen. Y en el caso de la escoterita, ¿qué día pueden venir a sumarse aquellas que están mirando? Nosotros estamos entrenando los lunes y miércoles, pero allá en el barrio Padre Celso, acá en una cancha de entrenamiento de la costa, ahí entrenamos a las ocho de la noche. Ocho de la noche. Exacto. Martes y miércoles. Martes, no, lunes y miércoles. Lunes y miércoles, 20 horas, que se arrimen la que quieran. La cancha de entrenamiento de la costa. Bueno, ¿se vienen los penales? Sí, se viene la definición. Ajá. Que gane Gardel. El mejor. Que gane Gardel. Están esperando que gane Gardel. Bueno, las costeritas por acá. No, pero en el centro de la garganta. Y por allá los penales, sacaba la gente de adelante. Están arriba de posiciones. Carlos Gardel, que se quejaban del árbitro. Se cobra cualquier cosa. ¿Qué pasó con el arbitraje? ¿Conforme o disconforme? Yo no entiendo nada de árbitro, así que no puedo opinar tanto. Las escucho a las jugadoras. Prefiero no opinar. Mejor no hablar. No, los conozco de años. Sí. Bueno, vamos por ahí. ¿Cuántos? ¡Gracias! Primer penal de Carlos Garromero. Vamos por acá. Se va el penal de adelante. 1 a 0. 1 a 0. Gana Carlos Gardel. Sí, está. Muy bien. Vamos a ver. ¿Cuántos metros de distancia? ¿Dos metros? ¿Tres? No, son... No se sabría decirlo. En el caso de que son 7. Ajá. Pero no, 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 no. Bueno, este es Carlos Gardel. Le están ganando al que va primero. Mientras allí las chicas de blanco de Suri se preparan para enfrentar a las costeritas. en esta plomiza mañana de domingo, aquí en la cancha del club, defensores de la costa. Bueno, una caída, no pudo rematar. Y ahí viene Gardel festejando la retera. Chiquito Romero. Bueno, para el Instagram de la doble media hora en vivo. Bueno, hay que saber, a ver, hablamos, hola. ¿Cómo es esto de los penales? Bueno, los penales, cuando hay un empate en el partido, juegan como punto bonus. Los equipos sacan un punto y un punto y el penal sirve como punto extra. Sacarían dos en caso de ganar los penales. Se eligen tres jugadoras, si es el número en orden, tiene que ser en orden, y tiran tres y tres. En caso de empate siguen tirando las mismas hasta sacar diferencias. Bueno, para la arquera, ¿qué hay que hacer? ¿Un monumento? ¿Un monumento que atajó el penal? Sí, sí, sí. Los beneficios que hicimos ayer, los beneficios que hicimos ayer. ¿Sí? En honor a eso. Hicieron beneficios. Sí, como locos. Gracias. Gracias. Bueno, la arquera merece un aplauso. ¡Gracias! 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 Y va llegando la caserita, ya casi ya. ¡Ok! Las tortas, las tortas. ¡Las tortas, las tantas! ¡Las tortas, las tantas! ¡Las tortas, las tantas! ¡Las tortas, las tantas! ¿Quieren cobrarte? ¿Estamos así como sube? ¡Oh, la perreza y quedaste! Al error recupero, me hago de nuevo. Viste sin pulpo. No, me quedo ahí buscando a Estella o representándome a Estella. No, me quedo, vuelo, más como hoy. Lígar de profe de Educación Física. ¿Sos el técnico? Sí. ¿Y qué tal el equipo? No, bien, bien, bien. ¿Estás concentrado? Están concentrados ahí, dormieron temprano anoche. ¿No salieron ninguna noche? No, sí, vamos. Sí, veo que algunas dicen, son más sinceras. Nada de boliche, nada de nada, ¿no? Un par de quince hubo nomás, pero tomaron agua, según. Agua saborizada, eso era cierto. ¿Cómo va en el torneo del equipo? Bien, de los cinco equipos que vi, estamos cuartos. Recién en la segunda fecha, así que bueno. Ahora, hoy a la mañana, jugamos contra Vikingas de Vera y ganamos dos a cero. Ah, ya jugaron el primer partido. Sí, ya jugamos hoy a las nueve. Bueno, ¿le van a ganar a la costa? Sí, esa es la idea. ¿Le van a ganar a la costa o no? Poca confianza, ¿eh? No, sí, sí, sí. No la queremos un poco. ¿Le van a ganar uno a cero? Muy bien, ahí está. Bueno, Suri este año pinta para campeón. Sí, sí, sí. Toda la pinta. Un aplauso para el técnico, por favor. Gracias. Chicas, ¿a una o dos o jugamos? Vamos. Bien, chicas, suerte. Dale, suerte. Y aquí ingresa Lax Cosperitas. Trotando. Y el saludo de las adversarias. ¡Bien! 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 Bueno, cada equipo tiene su manera de alentarse. Alentarse. A ver qué hace Suri. La temperatura ideal. Para Correvo. Cantina. Luna. Y ya comienza el partido. Y ya comienza el partido. Y ya comienza el partido. ¡Bien! Ag reducing. ¡Bien! Un jab Kait. Segundad y te regalaré para la Marcus Giordano. ¡ BH! Salimos David. Con bombas. Andarf, ведь, andan. Andan enemas, andan enemas. ¡Bien! ¡Vengas купaz! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Gracias! Vamos para afuera. ¡No te pierdas! Volve un poquito. ¡Fuerza! 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 ¡Vamos jugando! ¡Vamos jugando! ¡Anda Ori! ¡Anda Ori! ¡Vamos jugando! ¡Gol! 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 ¡Anda Ori! Ahí sumamos gente Ahí sumamos un poquito más de gente pero... ¡Vale más atrás! ¡Luna! ¡Las más de luna! ¡Ahí está bien! ¡Sí Luna! ¡Ahí está Luna! ¡Vale Ori! ¡Socó los brazos! ¡Socó los brazos! ¡Vale! ¡Cuidado compañero! ¡Vale! ¡Una que acompañe aquí! ¡Una que acompañe! ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Salí! 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 ¡ Quinn! ¡Vale! ¡Para afuera! ¡Salí! ¡Salí! ¡Gol! ¡Hadi San! No se hace un bloqueo. Se hace un bloqueo. ¡Gracias! 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 ¡Hmmm! ¡Adi! ¡La resta! ¡Pierna! 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 ¡Tati! ¡Tati! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.